Las modelos visten de Morena, en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Llegó Tatín, señoras y señores, los saluditos de Tatín. Aquí estamos, el libro de oro heredado de ti. Y a ti te lo dejaron, ¿verdad? Vamos allá. Que saluda a todo el mundo ahora mismo, Tatín. Cuando usted diga, tengo un minuto, me dijo el productor. ¿Un minuto? Olga y sus nietos, Alonso y Amelia de Toa Baja. Condolencias al licenciado Luis David Martínez, que perdió una tía. Mamá. Familia, Rita Caterina, Luis Ángel, Francia, Charón, Nidia Villanueva, Rosa María López, Carmen Solís, Chicle el Payaso. Cambia, mamá. Cambia, así se llama. Pedrito, Alicea y familia, Glenda Vargas de Lares, Reina Peraltes y Eduardo Avidez. Rafi Negrón, Néstor Soto, Sol, Reyes, Abuela de López, Carlitos González, Tazajo Meléndez. Tazajo Meléndez. Liza Rivera, Pichidía. Pichu Ortiz. ¿Qué día, Pichu Ortiz? Pichu Ortiz y la alcaldesa de Lloren. La alcaldesa de Lloren. ¡Geya! ¡Geya! Te queremos, Geya. ¿Ya? ¿Están todos los saludos? Están todos los saludos. Mira, en menos de un minuto. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. En menos de un minuto. No, mira, fue ese sí.